Ana Chaguaceda visita hoy el Café Televisión, es la directora de la Casa Museo Miguel de Unamuno, una figura muy de actualidad tras el estreno de la película de Alejandro Menavar Mientras dure la guerra. Asegura que el largometraje ha generado un mayor interés de las personas interesadas en la vida y obra de Miguel de Unamuno. Prueba de ello es el importante incremento de visitantes que acuden cada día a la Casa Museo. Un espacio en el que trabaja desde el año 1989 y donde ha visto cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años. La Casa Museo Unamuno se nutre de donaciones, conserva materia en lo original del que fuera rector de la Universidad de Salamanca y es un potentísimo centro de investigación para profesionales. Un programa en el que Ana Chaguaceda repasa su trayectoria como directora, donde cuenta anécdotas y curiosidades de Unamuno y donde habla de la importancia que hoy en día tiene el escritor. En el 53 nace la Casa Museo Unamuno, dirigida por una de las hijas de Miguel de Unamuno, por Felisa. Y más recientemente estamos incorporando, y esto a mí me gusta especialmente, a la gente joven, a los estudiantes. Estamos trabajando mucho con los institutos, con los colegios, en la sociedad política que le tocó a él vivir, de la república, de los principios de la guerra, incluso antes, con los enfrentamientos con la monarquía, hoy están absolutamente de actualidad. Era una casa antigua, en las instalaciones, en el trabajo técnico del archivo y de la biblioteca, entonces han sido años de muchísimo trabajo. La Casa Museo, como tal Casa Museo, nace en el 53, cuando se celebran los actos del séptimo centenario de la universidad. Es curioso la creación de la casa porque es un empeño personal del rector de entonces, de Antonio Tobar, un hombre del régimen, pero humanista y absolutamente moderno, que hizo muchísimo por la universidad. Y él se empeñó en hacer de lo que se llamaba en Salamanca la rectoral o la Casa de la Parra en Casa Museo Unamuno. Y esto le trajo muchísimos problemas, porque la ciudad, y casi que dijéramos el país, se le puso en contra, porque todavía en los años 50, Miguel de Unamuno tenía libros en el índice de libros prohibidos de la iglesia. Y entonces la iglesia, por ejemplo, consideraba muy perjudicial dedicar una casa a un hombre como Unamuno, pero fue un empeño personal y en el 53 nace la Casa Museo Unamuno, dirigida, digamos, por una de las hijas de Miguel de Unamuno, por Felisa. Se le hace un contrato por parte de la universidad y digamos que es nuestra primera archivera bibliotecaria que conservaba el fondo y apoyaba a los investigadores. La Casa Museo Unamuno, yo siempre digo que es como el modelo perfecto de Casa Museo, porque digamos que lo tiene todo. Por una parte es un hogar y esto es algún componente muy importante para nosotros porque conserva el material original que utilizó Miguel de Unamuno y Familia cuando vive en la casa, siendo el rector, los 14 años. El mobiliario se trae de la casa de la calle Bordadores donde él fallece. Entonces digamos que tenemos un componente original que es muy interesante para la forma con la que la gente se acerca a ver realmente un poco el espíritu original de Unamuno. ¿Qué más puede ver? Sobre todo dedicado a la parte de investigación. Bueno, es un centro de investigación potentísimo. También gracias a Miguel de Unamuno y su familia una vez más. Porque Miguel de Unamuno regala la biblioteca a la universidad y la familia de Miguel de Unamuno, que yo siempre la pongo como ejemplo, vende al Estado el archivo de su padre con la condición de que quede depositado en la universidad. Y esto significa que tenemos todos sus manuscritos, sus dibujos, sus fotografías, sus pajaritas y nuestro fondo estrella, si hubiera que escoger alguno, que es el epistolario. Porque fijaos, tiene 25.000 cartas recibidas por gente de todo el mundo. Así que es muy completo. Y luego, por otra parte, hay una pequeña zona museística, muy pequeñita, porque nuestro problema es el espacio. Tenemos mucho que enseñar y mucho que contar, pero tenemos poco espacio. Fundamentalmente se nutre de las donaciones de la familia y también los investigadores nos donan los libros, con lo cual la parte del centro de documentación se acrecienta. Dependemos de la universidad, tenemos esa estabilidad presupuestaria, laboral y demás de la universidad. Y el fondo inicial siempre parte de la familia, que sigue incorporando pequeñas donaciones a lo largo de estos años. El perfil del visitante es bastante diferente porque hay un visitante entregado que viene realmente sabiendo lo que se va a encontrar y que se emociona al encontrar la mecedora, las pajaritas que él hacía, la cama, el rosario, las gafas, el traje. Es una gente que viene totalmente condicionada y entregada a la visita y con un perfil de conocimiento alto. Pero en los últimos años, y yo creo que esto es un logro, que era uno de nuestros propósitos, hemos conseguido que venga un visitante medio que no conoce mucho a Unamuno, que lo ha estudiado en el instituto, pero que no sabe muy bien lo que es y que viene muy atraído por la parte de su personalidad, de lo que hizo Unamuno como hombre público, del entorno en el que le toca vivir. Y más recientemente estamos incorporando, y esto a mí me gusta especialmente, a la gente joven, a los estudiantes. Estamos trabajando mucho con los institutos, con los colegios, también con el ayuntamiento, hemos empezado ayer un año más, colaboramos con ellos en los paseos unamunianos, donde José Chumorán, que es un actor conocido de aquí de Salamanca, se caracteriza como Unamuno, y hace una pequeña ruta unamuniana por la ciudad que acaba en la casa. Posiblemente de los 100 alumnos que entran a la vez, no todos se sientan atraídos por Unamuno, pero muchos sí, porque luego vemos que vuelven con sus padres, por ejemplo. Entonces, bueno, creo que estamos en el buen camino. Creo que hay que romper un poco con la figura que tiene Unamuno, de un hombre serio, decimonónico, atormentado, porque realmente Unamuno fue algo más. Tuvo una proyección europea y en América Latina apabullante, le tocó vivir un entorno histórico muy interesante, y por otra parte, es un hombre decimonónico, como cualquiera de nuestros antepasados, en cierto sentido, y eso a la gente lo percibe, porque yo creo que cuando tú te adentras en la intimidad del autor, te das cuenta de que es un hombre que vive, que es familiar, que es un hombre enamorado, que tiene amigos, que recibe invitados, y eso te acerca un poco al personaje, y a mí eso me gusta percibir que la gente realmente lo siente. Nosotros ahora intentamos, vamos a llegar a los 14.500, hemos notado un incremento bastante interesante desde la película de Amenábar, siempre que hay algún movimiento en la prensa, lo de Amenábar nos ha desbordado, porque sí que notamos realmente que viene muchísima más gente, pero es curioso porque Unamuno es un hombre absolutamente de actualidad, vuelvo a decirlo, aunque sea un hombre casi que de finales del XIX, entonces a lo largo de determinados momentos de la vida, cuando, daros cuenta que yo creo que no hay semana o no hay mes que no sale en prensa alguna referencia sobre Miguel de Unamuno, es que diría Unamuno, o como ya dijo Unamuno, y te das cuenta que realmente Unamuno es un personaje de actualidad, y eso que se refleja en los medios de comunicación también hace que venga la gente. La gente nos pregunta si se rodó allí, que no, no se rodó de los interiores, nos pregunta si conocimos a Amenábar, si fue por allí, la gente quiere saber qué se dijo, si dijo venceréis pero no convenceréis, o si dijo vencer, nos convencer, nos preguntan por el documento, la gente sí, la película de Amenábar ha despertado el interés, nos preguntan que si eran así realmente las hijas, que si fue así la relación con el niño pequeñito, con el nieto, con el que sale en la película. Hemos tenido la suerte de poder vivir un poco la evolución de la película, desde el año 2016, que él empezó a venir un poco todavía incógnito, por decirlo de alguna manera, no a documentarse, y entonces nosotros podemos decir de primera mano que es una visión personal, pero muy documentada, yo es lo que siempre digo, porque realmente Amenábar, con el paso de los años, nos dimos cuenta que sabía tanto Duramuno como cualquiera, y que tenía un interés y una predisposición muy positiva por el personaje, que es por lo que él decidió hacer la película, y realmente siendo una visión personal, siendo una película, está muy documentado. La primera vez que le conocimos, tanto uno de los nietos, Pablo, que vive aquí en Salamanca como yo, nos llamó muchísimo la atención, que por la edad, es verdad que Amenábar es una persona que nos sorprende cada X tiempo con películas muy diferentes, pero nos llamó la atención que se hubiera fijado en Miguel Duramuno, y él nos comentó cómo había llegado al personaje, a través de Miguel Picasso, que dirigió la teatula, él había sido alumno suyo, y nos dijo que para él Duramuno era un héroe, nos lo definió así, con lo cual, bueno, nos quedamos tranquilos y satisfechos, porque sabíamos que aunque fuera una película que pudiera criticar alguno de los aspectos de Duramuno, siempre iba a haber un poco soterrado esa admiración que tiene por el personaje. Me considero casi que parte de la familia Unamuno, porque para mí la Casa Museo Unamuno no es solo un trabajo, forma parte de mi vida profesional, pero también de mi vida personal, sobre todo por los vínculos que yo tengo, por suerte, con la familia Unamuno, con los nietos y con los bisnietos. Y entonces para todos, ahí me incluyo dentro de la familia, para todos ver de repente, de carne y hueso, delante de ti presentada Unamuno, ya vas a Unamuno mayor, y en esos meses la evolución tan dura que a nivel personal él experimenta, es algo que realmente a mí me emociona. Me emociona porque sí que me siento identificada y sí que me creo que Unamuno estaba así. Entonces a mí me pareció muy emocionante. Parece que la historia se repite. Y todos aquellos problemas que él plantea en la sociedad política que le tocó a él vivir, de la República, de los principios de la guerra, incluso antes, con los enfrentamientos con la monarquía, hoy están absolutamente de actualidad. Todo lo que él habla sobre la situación de España, de Cataluña, todo lo que ocurre en Europa, las amenazas de la guerra, etc. A Unamuno es verdad que se le hacen varios homenajes a lo largo del año y debo decir que siempre con una respuesta magnífica. Es algo que a mí no me deja de sorprender. El 31 de diciembre, que es cuando él fallece, es un día muy unamuniano, es una mañana muy unamuniana. A primera hora de la mañana en el cementerio, la Asociación Memoria y Justicia le hace una ofrenda floral y siempre hay una persona que pronuncia unas palabras. Es un acto muy reducido, pero muy cargado de emoción por el tipo de gente que va. Y luego hay un acto mucho más multitudinario, representado por toda la sociedad al mediodía, organizado por el ayuntamiento, donde también colabora, desde hace algunos años, la Asociación de Amigos de Miguel de Unamuno. Y esa asociación, junto con la universidad, el 29 de septiembre, que también celebramos el cumpleaños, el santo y la jubilación de Miguel de Unamuno, también se le hace una ofrenda floral en el magnífico busto de Victorio Macho, que está en la Facultad de Anaya. Entonces hay varios momentos a lo largo del año que se recuerda a Miguel de Unamuno. Hacemos las jornadas unamunianas, donde tenemos una respuesta mayoritaria de gente de Europa y de Estados Unidos. Miguel de Unamuno tuvo una presencia europea muy fuerte, también por sus continuos viajes, porque fue un hombre muy traducido en sus momentos y colaboraba en la prensa más importante del momento. Pero lo mismo sucede con Hispanoamérica. Él nunca llega a ir a América Latina, aunque se le invita en numerosas ocasiones, y cuando ya puede ir se siente muy mayor y le da pereza hacer el viaje. Pero la presencia que tiene los medios de comunicación hispanoamericanos es impresionante. Y nosotros seguimos recibiendo ese fruto, porque nuestros visitantes fundamentalmente son hispanoamericanos y tenemos dentro de la nómina de investigadores un número muy alto, es de Hispanoamérica, es curioso. Digamos que ahora estamos empezando a recoger los frutos, porque han sido años de mucho trabajo, porque la casa no estaba bien. Es un momento en la universidad en general muy interesante. Era rector fermoso, porque se crea el servicio de archivos y bibliotecas dentro de la universidad y se profesionaliza al personal. Es el momento en el que yo me incorporo, como personal técnico de archivos, bibliotecas y museos. Entonces la casa no estaba bien. Lógicamente era una casa antigua, en las instalaciones, en el trabajo técnico del archivo y de la biblioteca. Entonces han sido años de muchísimo trabajo y digamos que hemos llegado a un punto bastante bueno. Todavía hay alguna carencia en infraestructuras, todavía tenemos que personalizar un poco más nuestra ayuda a los investigadores. Pero digamos que yo estoy satisfecha. Ha sido años de muchísimo trabajo, pero por mi carácter y por mi implicación la verdad es que han sido todos positivos, aun en los momentos malos donde no hemos conseguido lo que nosotros queríamos. Es una asociación muy interesante porque formamos un grupo ya media, alto de unos 60 casas españolas dedicadas fundamentalmente a escritores, tanto casas museos como museos como fundaciones. Hemos incorporado a las casas portuguesas y trabajamos con una asociación muy similar a nuestra, italiana. Es algo muy positivo. Trabajar con gente como tú, aunque tengamos dependencias diferentes y tengamos formaciones diferentes, siempre es positivo porque compartimos las cosas buenas y también las cosas malas, intercambiamos exposiciones, colaboramos unos con otros, nos ayudamos entre nuestros investigadores. Yo creo que trabajar en común con alguien parecido a ti siempre es algo importante. Yo este año he tenido la posibilidad de traerlos porque la asociación nació en el año 93, la fundamos entre cinco casas, pero luego en el 98 yo los traje aquí y es cuando realmente nació la asociación, que la llamamos Acanfe. Este año dentro de los actos del octavo centenario las hemos vuelto a traer y un poco el espíritu este de colaboración sigue y realmente es muy gratificante. Me gustan mucho los artículos de Unamuno, me gustan mucho los libros de viaje y hace poco llegué a las poesías. Unamuno siempre quiso pasar a la posteridad como poeta. Lo que ocurre es que Unamuno empezó a escribir poesía muy tarde y realmente él en vida no fue reconocido como poeta. Y yo a raíz de empezar a trabajar las visitas de la Casa Museo Unamuno, llegué a una parte de poesías donde él habla de la casa y donde ve reflejada la Casa Museo de una manera asombrosa y a raíz de ahí llegué al poema de Unamuno y realmente me gusta mucho. Pero los artículos que me parecen interesantísimos, de una actualidad tremenda y los libros de viaje me gustan mucho. Todos los artículos de todos sus viajes, como era un hombre muy viajero, no muy inquieto, me parecen muy interesantes. Y leo algunas biografías que van saliendo sobre él, pues del matrimonio Rabaté, de Francisco Placo Brento aquí en Salamanca, las clásicas de Emilio Salcedo, de González Ejido, bueno, siempre las tengo un poco como referencia de trabajo para manejar datos y sí, procuro estar al tanto de lo que va saliendo para leerlo y para incorporarlo a las visitas y a mi propio trabajo, claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!